Suena y dice, de esta manera, Santos Sigue listo Coríntome a la de arriba de los Santos, el de orden de la baturria ¿Cómo se gasta el palo con la gordita señores? ¿Dónde está la gordita? Para todos los cerveceros Y el chaleo Se te ¡Pinachelas! ¡Arriba! ¡Pinachelas! ¡Arriba! ¡Pinachelas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Una cerveza voy a tomar ¡Ariba, comillas! ¡Ariba, comillas! Otra cerveza voy a pedir ¡Solamente contigo, mi amor! Hasta las cuatro voy a tomar Luego después Después te voy a buscar Voy a llamar Voy a llamar Voy a llamar Cortita, ábramela para atrás Todos ganamos, todos ganamos Aprende, ábrende por favor ¡Arriba y chiquita! No quiero Arriba y la calle Yo quiero Arriba y tu brazo ¡Lágras! Cortita Oye, ábreme la puerta Chiquita Hostilón ¡Loco! ¡Apar buenas! Si no por buenas, a malo tiene que ser Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar ¡Uuuh! Al tiempo se voy a buscar ¡Eso es el sígueme, sígueme! ¡Túya, túya! ¡Ábreme la puerta! ¡Mira, chiquita! ¡Arriba, las botellas! ¡Arriba! ¡Ábreme! ¡Ábreme por favor! ¡Gracias, no vamos señores, no vamos! ¡Gracias, no vamos! ¡Ale, a la gordita! ¡Ale, a la gordita! ¡Ale, a la gordita! ¡Ale, a la gordita! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar ¡Esta cerveza voy a buscar ¡Gracias, no vamos! ¡Gracias, no vamos! ¡Gracias, no vamos! ¡Ábreme la puerta! ¡Así como tú, chiquita! ¡Así como tú, mi amor! ¡Ábreme! ¡Ábreme por favor! ¡Eso es el sígueme! Con amor, con amor Y las chagas, arriba Y las botellas, arriba Y las bolsas, arriba Vamos Roosevelt ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está la gordiza? ¡Vamos Roosevelt! ¡Desentrae el público! ¡El canto no es mil amores! ¡Vamos ahí! Una cerveza voy a tomar ¡Viva! ¡Al vino! Otra cerveza voy a pedir ¡Vamos ahí! Hasta las cuatro voy a tomar ¡Vente más te voy a buscar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ábreme la puerta! ¡Vamos ahí! ¡Ábreme por favor! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Yo quiero dormir en tus brazos ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Toda la vida mi amor! ¡Toda la vida! ¡Quiero dormir en tus brazos! ¡Gordita! ¡Tenis! ¡Gorditas! ¡Arriba! ¡Gorditas! ¡Arriba! ¡Gorditas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba las cervecinas! ¡Arriba las cervecinas! ¡Arriba las cheras! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Los jeneros! ¡Arriba! ¡Gorditas! ¡Arriba! ¡Los jenezos! ¡Arriba! ¡Arriba las cervecinas! ¿Dónde está la manchita más alante? Levantelo ya Levantelo ya Levantelo ya Levantelo ya ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Oye Arriba la manchita más brava Chucacancha, corazón Juan Pérez Félix, Elmer, Juan Carlos Lucas Arriba Chucabamba, Aracha Arriba para Lucana, Lovino Arratay Arriba la ganda de Arratay Arriba, Arriba Cinturna Arriba la ganda de Arriba Nuestro amigo palomino De Juan Carlos, gracias hermano La mano se arriba La mano se arriba Eh La mano se arriba Eh Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí estamos para bailar Aquí estamos para gozar Aquí estamos para bailar Aquí estamos para bailar Eso, eso